¿Por qué no queremos el pasado de aquellos gobiernos que se dedicaron a ignorar e incluso reprimir a las y los jóvenes durante décadas? Ni el pasado de un gobierno que hoy, lejos de entender las aspiraciones y los anhelos de las juventudes, se ha dedicado a dar dádivas y a perpetuar obstáculos y estereotipos. Queremos un nuevo trato por y para las nuevas generaciones, para que no se les regate ningún derecho ni se les niegue su diversidad, para que puedan ejercer sus libertades y todos y todas puedan amar libremente. Un nuevo trato en el que la educación sea un derecho y no un privilegio y que la posibilidad de acceder a empleos y oportunidades de desarrollo personal y profesional dignos sea una realidad. Porque si no hay futuro para ellas y ellos, no habrá futuro para México. Movimiento Ciudadano